Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca de una de las películas de dibujos más esperadas para este año. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película, por eso me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre la vida secreta de tus mascotas. Vamos con el video. Número 1. El conejito de Indias está inspirado en la mascota de los hijos del director de la película y la personalidad neurótica de Woody Allen. Número 2. El fundador y CEO de Illumination Entertainment, Chris Meledandri, se inspiró en la película por todas las mascotas que su familia y él han tenido desde que era niño. Número 2. Tuvo un gato, perros, un pájaro y se dio cuenta que cuando llegaba a su casa, había mucha alegría en sus caras de las mascotas y se preguntaba sobre qué habían hecho mientras él no estaba en casa. Número 3. Muchas anécdotas se incorporaron en la película. Todos los que trabajaron en la película aportaban sus experiencias individuales con las mascotas, ya fueran de la niñez o de las mascotas que ya tenían en la actualidad. Número 4. El film empezó a desarrollarse en verano de 2012. Sin embargo, animar física y psicológicamente a cada animal les tomó un par de años más. Aproximadamente dedicaron seis meses de elaboración para cada personaje. Número 5. Su éxito en Estados Unidos ha sido tal que bajó a Buscando Dory de las taquillas. En su primer fin de semana, tras su estreno, logró recaudar poco más de 103 millones de dólares. Número 6. El equipo de animación se asignó determinados horarios para estudiar los movimientos y personalidad de cada animal, para que pudieran incorporar hasta el más mínimo detalle como la manera de caminar, de echarse o rodar, para descubrir las expresiones faciales y el lenguaje corporal de los animales. Número 7. Illumination Entertainment y Universal Pictures anunciaron que ya están trabajando en una secuela de la reciente estrenada La Vida Secreta de Tus Mascotas, y ya tiene fecha de estreno, para el 13 de julio de 2018. El anuncio viene gracias a los 403 millones de dólares que la película consiguió desde su estreno en la taquilla mundial. Sin embargo, como sigue en cartelera, existe la posibilidad de que la cifra siga creciendo un poco más. Estas fueron las curiosidades sobre la vida secreta de tus mascotas. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo. ¡Gracias!